Es la calle Buenavista de la región 227 donde hace unos minutos se registró un ataque a balazos en contra de un hombre que se encontraba sobre un domicilio de esta vía. En estos momentos paramédicos de Cruz Roja acaban de confirmar el deceso de esta persona. Una nueva ejecución más en Cancún podemos confirmar ya debido a que los paramédicos al valorar al lesionado constataron que ya no tenía signos vitales. En estos momentos esta zona se encuentra acordonada por elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal, Policía Ministerial y Municipal debido a que se registró este ataque a balazos. Es una persona más una persona ejecutada en esta región 225 sobre la calle Buenavista, Casa Esquina de Concavá. Siguen arribando autoridades, policías ministeriales, estatales, así como militares debido a que es una zona popular, una zona residencial donde se suscitó este ataque a balazos. Y lamentablemente una persona del sexo masculino quedó sin vida en el patio de su vivienda en este inicio de semana que ya se detinó de rojo debido a la pelea que mantienen grupos delincuenciales por el control de esta zona. Informo desde Cancún, el Pantera.